¡Hey mi gente! ¡Buenas tardes! Aquí nueva vez en una entrega más de Noticias Reales por Neutral FM. Buenas tardes a todos los radioescuchas, a todos los televidentes que nos honran con su presencia ahí para ponerse al tanto de las noticias que son noticias y las que no son noticias porque son rumores. También nosotros lo comentábamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te trató esta semana que ya termina? Vamos a decir, ¿cómo está todo? Está todo bien, todo bien. Un aplauso para nuestros televidentes. Es que tengo ánimo. Son la materia prima de este programa. Siempre compartan y comenten sus inquietudes que tienen que nosotros le contestamos sin pelo en la lengua. No me respondo a todos. Cualquier pregunta que nos quieran hacer, aquí no hay compromiso con nadie. Y aquí la respondemos como la tengamos nosotros en la mente precisa, concisa y clara. Estamos bien, estamos bien, viendo que esto ha sido una semana de mucha actividad. Alagüeñas y otras no tan alagüeñas. Porque te comento que fue un momento de muy mal gusto el yo ver a nacionales haitianos hacer una protesta en frente al Palacio Presidencial, donde ellos tuvieron el tupé, tuvieron la cachaza, tuvieron la cara dura, de vociferar que si ellos no son dominicanos, el presidente Luis Abinader tampoco es dominicano. Eso es una afrenta a la Constitución de la República, una afrenta al primer mandatario de esta República Dominicana. Es una falta de respeto a la investidura de Luis Abinader como presidente de la República Dominicana de esos nacionales haitianos. Entiendo yo, presidente, que usted, guardando todo el respeto que usted se merece y que su investidura se merece, ya usted tiene que ponerle un paro a estos haitianos, a estos usurpadores de nacionalidad, a estos inmigrantes de la vecina isla que han querido venir a hacerse dueño de manera pacífica con una invasión de parturientas, con una invasión de trabajadores, llenando así todos los espacios que han podido generarse de manera de empleo formal e informal. han ocupado y han continuado con una serie de ocupaciones en los ámbitos hasta empresariales y comerciales, que también hay que tener mucho cuidado con eso, porque ellos traen como una metodología sistemática en torno a esa invasión que antes me referí, muy pacífica y que se refirió muy magistralmente. El expresidente Rafael Leonidas Trujillo, que yo pensé que nunca iba a hablar bien de Trujillo, pero esta situación haitiana, él la predijo muchos años antes, cuando dijo que vamos a tener problemas si no tomamos las decisiones que tengamos que tomar en contra de esa invasión. De aquí a 50 años verán ustedes el país copado de haitianos. Señores, si nosotros nos vamos por cada una de las provincias, cada uno de los municipios, cada una de las demarcaciones que comprenden el territorio nacional, nos vamos a poder contactar, que ya ellos tienen, dicen que tienen hasta municipios de ellos, que no hay ni un 2% de dominicanos, que todos son haitianos. Verón de Punta Cana, en Bávaro. Señores, Verón es haitiano totalmente. Pero si nos vamos a Santiago, en toda y cada uno de los rincones de este país, quienes predominan son los haitianos, en todo el sentido de la palabra. Si son venduteros, haitianos. Si son carretilleros, haitianos. Si son vendeagua o delivery, haitianos. Si son los que trabajan con los chinos, los picapollos, haitianos. Si son en las tiendas de los chinos, haitianos. Si es... Los seguridad de los apartamentos, los cargados... Correcto, todos los que... Los seguridad de los apartamentos, porque, oye, hay una modalidad que ellos tienen... Eso es una invasión sin tirar un tiro. Correcto, sin tirar un tiro. Ellos vienen, los contratistas de las construcciones, lo tienen ahí como guarda almacén y tal, los trabajadores. Y ya cuando los contratistas terminan la edificación, que la entregan a la compañía dueña del proyecto, entonces les recomiendan a esos mismos haitianos y ellos mismos se quedan ahí como la seguridad, y como los encargados de mantenimiento y como todo. Entonces, nosotros tenemos que tomar, presidente de la república, le hemos estado haciendo un llamado muy reiterativo. Tenemos que buscarle la vuelta. Ya está bueno de discurso, porque usted tiene un discurso, óigame, de barricado. Usted tiene un discurso excelente, un discurso nacionalista. Pero ya está bueno de que nosotros pasemos de ese discurso a la práctica. Busquémosle la responsabilidad, busquémosle el bajadero, o busquémoslos responsables de todos y cada uno de esos inmigrantes que han venido, porque no cree usted que ellos han sido de su propio peculio que han venido. Ellos tienen lobistas, ellos tienen traficantes, ellos tienen conexiones con el alto mando militar, tantos civiles y militares que lo traen. Porque yo tengo también ahí un video, hay máster que está también en lo que yo le envié, que hay, señores, una guagua repleta de nacionales haitianos, que llegó por, no se sabe ni dónde, repleta a tampoco no se sabe ni dónde, de nacionales haitianos. Entonces nosotros no podemos seguir con eso. También anda un video rodando en las redes de un camión, no sé si es Dayhaz o Fuso, que también está él desmontando a todos esos nacionales haitianos, como que llevó un camión de blog a una parte de la República Dominicana, a esas personas, señor presidente, jefe de la policía, jefe del Cefrón, jefe de la Fuerza Armada. Señores, hay que ponerle un paro. Si tenemos que guindarlo de donde no le dé el sol, en la bandera ya, en la Plaza de la Bandera, vamos a guindarlo para que tomen conciencia de que ellos mismos son y van a ser los culpables de lo que aquí pueda pasar mañana. A ellos, yo espero en Dios que sea a los primeros que esos haitianos, cuando quieran armar la revuelta, cuando se arme el rebú, sean los primeros que ahorquen, sean los primeros que decapiten a ellos y a su familia, para que vean lo que duele perder una patria, para que vean lo que duele perder un patrimonio, como lo perdieron los padres de la patria, Duarte Sánchez, Mella, Luperón, Núñez de Cáceres, para que vean, sientan en su propia piel lo que es sentirse presionado con la bota haitiana puesta en el cuello. Nos están quitando el país, es más, no el país, nos están quitando la identidad dominicana, que es peor. La cultura dominicana ya se está perdiendo, señor presidente. Autoridades civiles y militares que tienen que ver con eso. Migración. Señores, de favor se les está pidiendo. El pueblo dominicano es pasivo. El pueblo dominicano no quiere interponer una ración con una irreaccionalidad. No queremos el confrontamiento, pero nos están obligando. Nos están obligando a eso. No es posible que hayan cursos en el sistema educativo dominicano, que el 90% sean haitianos y el 10% sean dominicanos. No es posible que ya tengamos nosotros en el batey, bienvenido, varios profesores haitianos que imparten el himno nacional haitiano y no el dominicano. Entonces, tenemos que buscar la vuelta, la manera de que eso no siga pasando. Los niños haitianos arremeten en contra de los dominicanos. Los dominicanos, dije en un programa anterior que tengo una sobrina en la escuela de bienvenido que me dice, tío, no aguanto más la presión de esos niños haitianos que vienen con cuchillo, con palo, con piedra a agredirnos a nosotros. Y nosotros no podemos hacerle nada porque nos lo tienen prohibido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el presidente de la república? Mire con esa afrenta que le hicieron allá en el frente del palacio presidencial. Fueron, no sé, porque no se ve en el video, lo de la orden dominicana, algo así, lo de la antigua orden dominicana, a evitar que esos haitianos estén frente al palacio presidencial protestando por una nacionalidad que no le compete, que no le toca, porque ellos tienen su propio sistema. Nosotros tenemos el nuestro, que es para tú poder ser dominicano, tienes que tener sangre dominicana y ellos tienen su yusoli, que solamente haitianos, donde quiera que nazcan, siguen siendo haitianos. Entonces, no le corresponde una nacionalidad dominicana, más cuando ellos hayan venido de forma ilegal al país. Entonces, los militares que estaban ahí al frente del palacio, salvaguardando la integridad física del palacio presidencial, lo que hicieron fue que arremetieron, repito, no sé, en la condición de que esos dominicanos fueran a evitar el reclamo, porque pudo ser que fueran a agredirlo y eso no se podía permitir. Pero, ¿cómo es posible que los que caen presos son los dominicanos y los haitianos sueltos, como que ellos son dueños del patio? No es posible, señor presidente. No es posible. Usted, Luis Rodolfo Binadel, mi presidente, le haga un llamado formal. Vamos a ponerle coto a eso. Número. Con eso, o sea, por usted, frente al palacio, le faltan el respeto al presidente. El encargado, el coronel que está ahí, tiene que estar quitado de su puesto. Le faltaron el respeto al señor presidente con eso que está ahí. ¿Por qué? Vete a protestar a Estados Unidos, te van a llenar de gas y de bombas. Tú tienes fuerza para tú protestarle delante de la Casa Blanca de Estados Unidos. Señores, óyeme, yo quería era que Tujillo se reviviera y acabara con todo eso fumigada ahí, señor. Le preguntan a una haitiana, le preguntan, ¿de qué nacionalidad es usted? Nacional. Oye, nacional. Oye, esa vaina del diablo. Óyeme, cuando yo vi eso, yo dije, diablo, y no me dan a mí, ¿cómo es que se llama? Natenson. Natenson. Un migalo a todo. Óyeme, yo, 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 no quiero saber de los haitianos. Yo soy, me pueden llamar racita, lo que me llamen. Ya estamos altos de los haitianos. Óyeme, tú sabes cuando una vena tú te da la corona y ya. Señor presidente, estamos altos de los haitianos y queremos llevar una fiesta en paz. Pero, si usted no tiene la decisión, el dominicano va a tener que coger su decisión. Porque aquí somos soberanos. Esa fue la peor raza que no han dado. O van a Estados Unidos, o lo deportan en Estados Unidos, van a otro país, en otro país lo deportan. Ningún país quiere saber de los haitianos. Mira cómo ha dado una trompo a la iglesia, se están comiendo los gatos, los vainas. Yo tenía un gato negro en mi casa, nada más me queda la foto, el gato se desaparece, un gato lindísimo. Yo creo, o sea, a ver, el haitiano, antes tú lo conocías en el barrio 1 y 2. Ahora en el barrio mío hay 80 y 90. Ahorita había un carro parado y ellos estaban hablando. Yo le bajé los vídeos y digo, óyeme, yo lo que estoy loco es que den luz verde. ¿Cómo así? Digo yo luz verde para fumigarlo a todito, fumigado, sin sentimientos. Porque estamos hartos. Pero, Marte, le mandé una foto ahí. Hay una marcha mañana número 2. Sí, hay una marcha desde Santiago vienen a exigirle al gobierno la nacionalidad. Para el palacio, no es más migración ilegales. Sí, la estuve viendo ahí. No sé quién es que organiza. Eso es para mañana, se dice, en la parada del metro Juan Bosch, avenida Máximo Gómez, con 27 de febrero, a la 1 PM. No más abusos para dominicanos en las escuelas. No más abuso y atropello en los hospitales. Que al dominicano, cuando la dominicana va a parir, le deciden una pinta de sangre. Al haitiano no. Señores, tenemos que ponerle un stop a esto que está pasando contra los haitianos. Ustedes quieren venir, tienen que pagar una visa por tres meses. Pero los más grandes y responsables son los empresarios. No puedo ya seguir cargándonos el dado en la espalda de nosotros porque es a la cosa media que nos están cargando. Si nosotros nos fijamos los pobres de aquí, no nos podemos cargar también los haitianos. Lamentablemente. Mañana todos a marchar por la soberanía y la identidad de ser dominicano. Bueno, yo estaré de forma semántica, de forma de corazón estaré en esa marcha. No así físicamente porque recuerda, no puedo estar yo que soy un ente que apoya al presidente Luis Abinader, apoya el discurso que tiene el presidente Luis Abinader en contra de la inmigración haitiana y toda inmigración correcto. Yo lo que quiero es que el presidente Luis Abinader tome las riendas y ya definitivamente nos libere de esa plaga que son esos haitianos. Digo una plaga porque de verdad donde llegan son como una plaga de langostas. Llegan y se comen todo y acaban con todo e insucian todo como que desorganizan todo e inclusive no hay quien le llame la atención porque ellos son ellos son los leones ellos son los dueños de la comarca donde ellos van y hacen asentamiento. Yo estoy parado buscando una sombra me paro se queda con Don Churche por ahí estoy sentado en mi carro o sea que ayer estaba en 38 el calor estaba fuerte me meto abajo de una mata sentado en mi carro estoy esperando a la gente me mando un peso solo me paro tiene el carro prendido me atando combustible me toca pan 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 por favor mueve el carro que ese es mi puesto digo que puesto un frutero jajajaja dije yo como fue lo que te me dijo no relajes que mueva que ese supuesto óyeme supuesto que ese supuesto que lo mueva para adelante digo yo míreme don a ustedes todavía les quedan muchos paloteros y tú me preguntas paloteros los dientes yo a ustedes un palito más usted está volviendo loco el diablo no se me diga ahí ellos viven en este país zaroso coño que me mueva cuando tú haces mención a que en los hospitales hay una a los dominicanos se les exige una pinta yo pasé por esa con una de mis hijas que dio a luz y aprovecho para felicitarla mi niña Nicole le dio a luz un muchachazo grande hermoso igual a mí que soy su tío hola no yo no soy abuelo no soy su tío no no yo soy su tío y de verdad agradecer a Dios porque salió bien y va creciendo bien oye le exigieron una pinta de sangre y tú sabes cuánto cuesta una pinta de sangre seis mil cuando aparece porque tú vas donde están en los bancos de sangre ni tiene la Cruz Roja ni tiene Heriberto Peter ni tiene un un agente que son como captadores de sangre ni ellos nadie tiene me valide un familiar que me ayudó con una que me ayudó a conseguir que trabaje en un laboratorio no voy a decir quién porque de verdad utilizamos ahí el tráfico de influencia pero no fue que me la consiguió regalar yo tuve que pagar la sangre porque tampoco ellos la tenían como guardada para los haitianos para los haitianos la tenían guardada señores la sangre no es posible que en este país los dominicanos estemos viviendo una crujía como la que estamos viviendo por culpa de la migración haitiana y digo de la migración haitiana porque son los que vienen a destrozar a desbaratar este país aquí se habla de que haitianos hay 4 millones pero es mentira aquí deben haber más de 10 millones de haitianos entonces tú dices que los técnicos pues siguen al presidente hablan pluma de burro cuando dijo que hay un 12% de la puertiniente en su hospital los técnicos hablan mentiras no no sé porque es que tú metes a uno demasiado hondo con tu no fue lo que le habló en su discurso no pero en su discurso que le digo es que yo no creo que el presidente porque es un hombre que está muy lúcido un tipo que está bien informado y cúnchale cómo es posible que solamente un 12% de la parturenta sean los lo que hay en los hospitales dominicanos no señor presidente si usted dijo eso yo no lo vi pero le pusieron a hablar una cosa que no era aquí el 80% de los partos dominicanos en los hospitales de la República Dominicana son haitianos no pero lo pusieron a hablar como usted dice una funda de qué coño de excremento no 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 de verdad si fue así señor presidente con el mayor respeto que usted merece lo pusieron a hablar cosas que no son repito el 80% de los partos en los hospitales dominicanos son de parturientas haitianas y lo malo del caso es que no se van después que están aquí que nacen número y lo grande que están invadiendo toda la casa abandonada la están invadiendo no se no nos hemos dado cuenta yo para el jueves que viene voy a traer todas mis fotos de cada casa abandonada por aquí atrás por acá de Yungo hay una casa abandonada y si ahí no hay más de 40 yo me quito un nombre no no y aquí en Alameda tú vas a Alameda y hay muchas casas por razones que solo los dueños los dueños podrán explicar están vacías que los haitianos se meten se meten y le invaden a vivir en esas en esas casas en las helas número 2 te voy a poner más profundo es la funeraria de la población 27 ¿está mi vida haitiano? no no te voy a mandar fotos te voy a mandar fotos hay niños ahí adentro número 2 no los constructores yo no puedo creer oye no hables de la casa de alquiler porque eso eso da pena eso da pena por donde yo vivo por donde yo vivo en la calle donde yo vivo deben haber un aproximado de como en la calle donde yo vivo es corta de apenas no llega a 300 metros la calle y en esa calle deben haber por lo menos unas 50 casas de las 50 casas hay 25 que viven personas que son los dueños entre las cuales me coloco y las otras 25 son de alquileres para haitianos y están todas minadas llenas de haitianos familias que vienen dos y a la semana ya hay 20 si porque yo vivo cuando el sitio es frío y tranquilo hay 20 entonces señor presidente repito por favor ponga un coto a esto póngale un paro a esa migración nos estamos dejando quitar el país y ya nos están empezando a quitar la identidad dominicana póngale un paro señor presidente bueno señores esto está difícil esperemos que el presidente él dijo también que si Kenia y los países que están unidos para para controlar el problema de Haití con respeto a la banda él va a tomar su represaria yo lo veo bien ahí lo que él dice ya tenemos que tenemos que poner un esto ya que hay un problema ahí espérate ese tema yo estuve cercano a una persona que le adquirió un carro a una persona y lo tenía para traer a Haití oye oye y no me rogó la mafia que hay lo pararon estaba preso en Dajabón el carro lleno de Haití en un LF Hyundai cuando lo agarran le exigen al dueño y tiene que pagar una multa ¿sabe cuál es la multa? 110 mil pesos 110 mil pesos tienen que pagar el dueño está barata son 10 años presos y 3 millones de pesos de multa está barata 110 mil pesos está barata ¿ustedes saben los haitianos que trajo ese señor antes de que lo agarraran? dime pero óyeme ahora mira guarda esta pa esto aquí los peruanos están vendidos y están callados mírame eso viene número 2 desde que sale Allende se monta una guagua el de la guagua va con un franqueo porque tú sabes que en el sur hay muchos parajes y de que va en el sur tiene la coordinada de cada guardia que lo va a recibir para que la dejen pasar la guardia freteada haitiano esa Hyundai grande que tienen como 40 41 pasajeros de esa Hyundai grande oye se teado porque tengo un amigo mío que vivía aquí que era motorista y es de jabón y él preferió irse para de jabón a ver a con haitiano que está conchando aquí lamentablemente yo quiero saber quién diablo que está dando licencia también la 27 de febrero el transporte está lleno de haitiano las paradas de motorista están llenas de haitiano lo que venden fruta son haitiano lo que venden donde quiera son haitiano hermano óyeme han desplazado al dominicano en los talleres quiénes son los ayudantes eran los niños antes que iban a aprender son haitiano no hay herrero se busca un ayudante haitiano y es lo que dice el senador el transportista ¿cómo se llama? Antonio Marte en cualquier momento vamos a tener una autoridad haitiana la habitable como vamos vamos en como se dice la carreta para la calle ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? bueno ya Lechuga dijo que que había que hacer había que hacer un león un espacio una curul a un haitiano porque ya debe estar representado a la comunidad haitiana en el congreso nacional eso dijo Lechuga no sé lo que deben atarlo allá en la vaina y pintárame un fuente y guindarlo también donde no le dé el sol allá en la plaza de la bandera mira Xavier para ya finalizar ese tema porque me tiene irritado el tema haitiano tiene con hija si hay un problema peor y es que la misión que envió Kenia para normalizar la seguridad en Haití y controlar las bandas está a punto de colapsar ¿por qué? porque los países que se comprometieron a dar el apoyo económico para mantener esa misión en Haití controlando Haití todavía no han hecho efectivo el aporte y ustedes saben que esos kenianos comen visten hay que pagarle el sustento de su trabajo para que se lo envíen a sus familias y todavía creo según dice un amigo comunicador esas comunidades esos países que se hicieron compromisarios para hacer el aporte todavía no lo han hecho quiere decir que eso va a profundizar más la crisis en Haití cuando Kenia retire a esos militares que trajeron no va a haber control las bandas y la migración va a ser triplicada por ese sentido lo que te digo número 2 los haitianos están vivos por nosotros totalmente de acuerdo si nosotros cerramos esa frontera ¿de dónde diablo van a comer? ¿de dónde diablo van a comer si cerramos la frontera? están vivos por nosotros que estamos vivos y que nosotros somos racistas tan vivos es porque nosotros tenemos compasión de ellos es que ellos viven ellos viven poniendo a República Dominicana como el castigador como la parte mala y ellos son la parte buena ellos son los que están en necesidad entonces tienen que buscar argumentos como el racismo como el maltrato como la la falta de derechos humanos y un sinnúmero de epítetos que han condenado a República Dominicana en los organismos internacionales y a ellos lo han minimizado lo han victimizado por eso ellos hoy en día se han mantenido con ese discurso de que los dominicanos son xenófobos que son racistas que son maltratadores y demás para ellos poder continuar recibiendo todas esas ayudas que reciben de los organismos internacionales y dos o tres familias clavándoselas dos o tres familias haciéndose multimillonarios con dinero que están trayendo también a invertir la República Dominicana aquí hay torres que son de haitianos así mismo aquí tengo la información de que en la en el proyecto que se hizo 27 de febrero de aquí hacia arriba antes de llegar a la 6 de noviembre hay varios inversionistas haitianos que tú crees de eso pero se está ahí aquí abajo aquí abajo ahora mismo ahí yo no sé si serán haitianos los que están demoliendo van a poner un negocio aquí mismo debajo de donde está esta emisora entonces señores no se sabe dónde vamos a parar los haitianos están copando todos los ámbitos de República Dominicana empresarial comercial las calles los conucos todo lo que tiene que ver con la sociedad dominicana está en manos de los haitianos señor presidente vamos a pasar del discurso a los hechos sí porque ya ya de hecho está bueno ya ya no vas a decir que la guerra que 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 el coronavirus que que la guerra de Rusia que va en óyeme yo estoy de acuerdo que cada quien tiene que estar en su país usted quiere venir para acá lo regulamos de alguna vez a tres meses a tres meses tiene que irse de aquí lamentablemente este el caso que su país está llevando el diálogo para allá resuelvan ustedes con su banda es lamentable es un tema muy largo muy muy caruroso porque es un tema que a mí me prende la sangre porque yo perdí una familia cercana que duran 20 años trabajando con una familia de mí y al final los haitianos que trabajaban con ellos los mataron y enterraron en la misma finca óyeme mire hermano oye eso y todavía no se sabe dónde están los haitianos no porque se van se van se van y no se saben un amigo mío yo no sabía también yo no sabía que en el gobierno de Danilo el muchacho que está aspirando secretario general del PLD Dante ajá a él le mató a su mamá los haitianos los haitianos también la jolcaron Dios en años anteriores a una compañera de trabajo que yo tenía también los haitianos le mataron al papá y a la mamá y a un tío y no aparecieron y no aparecieron se llevaron el copeta se llevaron unos cuartos el viejo tenía se llevaron un reguero de cosas y caramba y es difícil cuando pasa esto mira en hace ya varios días en en Elías Piña un amigo murió en un accidente de tránsito con unos haitianos él iba en su motor para su finca y los haitianos venían como la Honda del Diablo tres en un solo motor lo invirtieron lo invirtieron ¿verdad? chocaron frente a frente el que salió muerto fue el amigo el amigo mío sí correcto y los haitianos quedaron heridos y unos mal heridos lo agarraron un agente que pasaron por ahí en un vehículo lo llevaron al hospital adivina el amigo mío lo dejaron pues está muerto el amigo mío está muerto en el hospital y los haitianos no se saben dónde están con un herido grave uno de los haitianos heridos graves se fueron ¿dónde está el policía que estaba de turno en ese hospital? ¿dónde están los médicos que estaban atendiendo a esos nacionales haitianos que no le tomaron y no llamaron a la policía a la seguridad para que lo hiciera preso? porque se supone que si hay un accidente o hay un conflicto donde hay sangre y hay muertos hay culpables entonces si los culpables son esos haitianos no porque sean haitianos porque pudieron haber sido también dominicanos hay que mantenerlos presos hasta que se aclare la situación los haitianos no aparecen ¿está bien? no se fueron los tres se llevaron el grave y los dos que están heridos también se fueron ahí no hay no hay inculpable ahora ¿quién pague ese muerto ese amigo que iba a trabajar para su finca? Dios mira Dios va a venir y nos va a procurar a nosotros de una manera que yo no quisiera ni saberla ¿será que vine a pique? Dios tiene que llegar ya rápido así yo no 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 yo no